Bueno, no pensaba sacar esto en absoluto, no tenía ni idea, es más, me iba a pegar una siesta, pero me acaban de avisar por Twitter lo que están leyendo. Yo creo que no pudo poner, por ejemplo, el directo por el tema de copyright, creo que no lo puedo, porque están transmitiendo en este momento y estoy apurándome en hacer esto, porque de aquí a que yo pueda subir este video, que este video quede subido, van a pasar tres días y ya todo el mundo habrá sacado video. Eh, what the fuck, está todo mal esto. No sé de qué más hablarán, ahora voy a seguir viendo el directo, pero el tema que me importó y de lo que yo más quería en este mundo eran servidores en Latinoamérica y acá le acaban de hacer la pregunta, boludo. Estoy todo nervioso, no sé qué me pasa, pero estoy feliz. Sí, estamos planeando tener cobertura en Sudamérica. O sea, respondió que sí a la pregunta de si iban a haber servidores en Latinoamérica. ¡Gordito, te amo! O sea, ¿qué? ¡Vamoo! ¡Sí! A ver, ¿qué dice? ¿Qué más dice? Me van a cagar con el copyright, creo, boludo. Me lo pueden eliminar a este video. Así que voy a tener que hacer algo. ¿Qué puedo hacer para que no me...? Sudamérica, Norteamérica, Europa, Asia, Oceanía. Me agarro la silla porque me voy a cagar, eh. O sea, no quiero poner demasiado, no quiero poner demasiado porque me van a cagar la vida, me van a cagar el video porque creo que no se puede hacer esto. Es una transmisión de ellos, lo están haciendo en este momento, pero no sé si se puede hacer. Otra cosa, me enteré por Twitter. Ya Marco Stile también puso, estaba mirando este Twitter acá, este tweet. Servidores dedicados, boludo. Van a haber servidores dedicados, servidores en Sudamérica y el Easy Anti-Cheat. El Easy Anti-Cheat es un Anti-Cheat muy bueno, creo que es el que utiliza también Fortnite. Vamos a tener una buena defensa contra los malditos cheaters, los hackers, los mancos. Así que tenemos excelentes noticias, boludos. Tenemos unas noticias impresionantes. Yo me iba a pegar una siesta, estaba por dormirme, sonó el celular, me llegó una notificación y lo primero que vi fue servidores dedicados y servidores en Sudamérica. Digo, no, a la mierda la siesta, no me importa si dormí una hora anoche, ahora vamos a hacer esto. Lo estoy haciendo rapidito porque sé que demora mucho en subir esta internet y quería darles esa noticia. Para la gente que no pudo ver el stream del The Division 2, para la gente de Latinoamérica principalmente, les aviso que estamos con servidores. Vamos a tener servidores, boludo. Quiero ver qué puedo hacer para que no me metan un strike. Ya que estamos hablando de esto, tengo un anuncio importante para hacerles. Ya tengo comprado el The Division 2, o sea que está asegurado jugar a la beta, subir videos de The Division 2, PvP. Y está asegurado que desde el minuto cero lo vamos a estar jugando. El problema es que me encantaría que para esta beta, que son dos días o tres, me lo habiliten una semana antes para descargarlo porque si no, no me va a dar para jugar. Si lo habilitan el mismo día que empieza, por ejemplo, creo que la beta comienza el 7. Si habilitan la descarga el 7 mismo, no me va a dar para descargar el juego. Pero que lo habiliten antes para descargarlo. Así ya lo tengo para el momento que se pueda entrar a la beta. Muchachos, nos estamos viendo en el próximo video. Hace un calor de la concha la lora. Voy a ver si edito esto y ya lo pongo a subir. Así que un abrazo grande para todos y nos estamos viendo en el próximo video. Adiós.